Hola, bienvenidas a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un whisky sueco. Les presento de la destilería Macmillan, su edición Brooks Whisky. La destilería Macmillan se fundó en 1998 y originalmente se ubicó en Macmillan Trucks. En diciembre de 1999 realizan su primer destilado que se utiliza para llenar barricas de 30 litros. En diciembre de 2002 realizan su primer empotellado, pero no es comercializado. En 2008 lanzan el Whisky First Edition, siendo su primera etiqueta en comercializar. En el 2010 sale al mercado la edición Brooks Whisky como un producto que recuerda al primer destilado realizado en 1999. En el 2011 inauguran una nueva y moderna destilería llamada Destilería de Gravedad, que se encuentra cerca de la ciudad de Gable. Al comienzo del 2019 sale al mercado el primer whisky con una receta de mezcla confeccionada por un algoritmo de inteligencia artificial. Pero la mezcla fue preparada y finalmente seleccionada por la Master Blender de la destilería. Macmillan utiliza para la elaboración de sus whiskys cebada dulce de granjas cercanas a la destilería, la que es malteada en Bikimalt en el sureste de Suecia. Pero el ahumado de esta, de ser requerido, se realiza en la destilería utilizando turba o maderas de nebro, según el tipo de aroma que quieran lograr. El agua utilizada proviene de un río cercano que tiene cantos rodados y es de dureza media. Con respecto a la destilería de gravedad, se trata de un edificio de 35 metros de altura, construido de modo de aprovechar la fuerza de gravedad en todo el proceso de elaboración. De este modo, es más eficiente energéticamente y se cuida el medio ambiente. Los granos ya malteados y ahumados los elevan hasta la parte superior del edificio, donde en el séptimo y sexto piso se realiza la limpieza y el tamizado del grano. Pasamos al quinto piso, donde realizan la molienda. En el cuarto piso encontramos la sala del machine. Y en el tercer piso encontramos la sala de fermentación, que consta de 12 tanques. La fermentación, que dura unos 4 días, se realiza utilizando levadura sueca. En el segundo piso encontramos la sala de destilado, con alambiques de cobre y de forma de cebolla. Estos alambiques son de origen escocés. Luego, en el primer piso, encontramos los dos tanques de 5.000 litros que reciben el espíritu destilado antes de su embarricado final. En estos tanques se almacenan entre 4 y 5 lotes de destilado. Este destilado se rebaja 63% de ABB antes de llenar las barricas, que pueden ser ex-borbon, ex-jerez o vírgenes de madera sueca. Finalmente, las barricas son transportadas a diferentes almacenes distribuidos por toda Suecia, siendo el almacén principal el que se encuentra en la mina de bodas. Este single mat no tiene denominación de edad. Las primeras botellas tenían el nombre Brooks Whisky en la etiqueta, pero luego esta denominación solo aparece en la caja, y en la botella no se informan que es un whisky sueco, recordando a la primera edición. La botella de 700 mililitros y a 41.4 de alcohol tiene imágenes que nos muestran la historia de la destilería y las notas de cata de este whisky. Por cierto, se trata de una botella muy original y bonita. En la página web podemos encontrar información donde nos dicen que no utilizan colorante y el almacénamiento de este whisky se realiza en barricas de 200 litros de roble americano que tuvieron borbon por 5 años, de 100 litros de roble sueco, 100 litros ex-jerez y 200 litros ex-borbon llenado con un espíritu elaborado con cebada malteada con turba. No informan qué porcentaje utilizan de cada barrica en la mezcla final. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. El color amarillo suave pálido que nos indica claramente que no tiene colorante. Vamos a la nariz. Fresco. Dulce. Mucha fruta. Manzanas verdes. Algo de pera. Manzanas. Manzanas. Encontramos cítricos. Cerro naranja. Un poquito de limón. Ciertas notas de humo que van y vienen. No son persistentes. Frutos rojos. Y un cierto fondo de menta. Vamos a la boca. Se siente fresco. Se siente fresco, cremoso, con cierto intenso, intenso. Con mucha hierba. Chocolate. Fruta asada. Canela. Canela. Galletas de mazapán. Mezclado con... con almendras tostadas y jengibre. Muy rico. Y es picante de las barricas de bourbon. Muy claro. Muy claro. Corto. Un poco más cálido que el comienzo de la boca. Ligero. Ligero. Picante. Siente algo de la madera. Y la manzana. Y persiste. El picante. Sigue persistiendo en la boca. Pero a su vez mezclado con... Con un toque de la madera ahumada. Muy interesante. Veamos qué pasa con agua. Veamos. La boca. El nariz. Se siente malocítrico. Más presente. La notas frutales. La boca. Se hace muy ligero, lo aliviana muchísimo, pierde consistencia. Se percibe un poco más el humo, y el picante, el picante sigue siendo muy persistente. Y el final, se le sienten algunas notas de ganiz, o de menta. Es un whisky que he tomado en un par de ocasiones, y es más, esta botella me la se ve a un amigo para que pudiera grabar este video. Cada vez que lo bebo, me sorprende por su frescura y facilidad para beberlo. Sin embargo, no es un whisky que tomaría muy seguido, y aún dudaba de comprarlo debido a su ligereza. Son interesantes sus notas, y me dan ganas de probar otros productos de esta destilería. Tal vez, al 46% de alcohol, le daría un poco más de robustez, haciéndolo más agradable a mi paladar. Es un whisky que puede acompañar una cera tranquila con amigos, o romántica, donde el plato principal sea un pescado asado, sustituyendo a un vino blanco. Y para hacerlo más fresco, le daría un toque de frío previo en heladera. Es un whisky que le daría 2,5 titos. Pero como tal vez termine comprando una botella, le doy 3 titos. A disfrutarlo. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. A disfrutarlo. En 2008, lanzan el whisky, Wizz. Pasando al cuerpo. Pero luego, esta iluminación solo aparece en la caja. Y en la botella, dice Whisky C. En el segundo piso, encontramos la sala de destilado, que consta con alambic de cobre y forma de cebolla. Y son de origen escocés. Un coligero. Un coligero. Un cerveciente picante. Un poquillo. ¡Adiós! ¡Qué enorme! Sí, eso fue pesado. Si les gustó este video, no olviden de suscribirse y darle... Si les gustó este video, no se olviden de darle like a este video. ¡Adiós!